Basura digital está en tu vulgar y otra boludez te puede guardar Escribiendo desde el baño, en el que es un comentario No convierto a quien te cruza, lo que decís siempre es Basura, 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 basura Basura digital está en tu vulgar y una boludez te puede guardar Basura digital está en tu vulgar y una boludez te puede guardar Llegando sin parar, te crees genial, le demigas de la voz alta Puerta, puerta, falta, manejas, para pedo no podés sentar Vomitando caca no podés más, lo que decís siempre es Basura, 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 basura. BASURA. BASURA.